Hola que tal amigos y nosotros somos Máximo Musical En el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera Promocionando nuestro material que se llama Loco Esperemos les agrade para todos ustedes La Nueva Sangre Grupera Loco Me dice la gente Cuando me ven pasar se empieza a murmurar Que yo estoy Hido de la mente Loco Pero yo sé que mientes Tan solo por amar me empiezan a juzgar Porque envidian mi suerte Si estoy loco por ti Loco por tu amor Loco por tus besos Si solo te amo a ti Si tuyo es mi amor A quien le importa eso Si estoy loco por ti Y hoy quiero gritar a los cuatro vientos Me dejaste hechizado desde aquella vez Que probé la miel De tu dulce cuerpo Y hoy quiero gritar a los cuatro vientos Que estoy loco por ti Y hoy quiero gritar a los cuatro vientos 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 Si tuyo es mi amor Si estoy loco por ti Y hoy quiero gritar a los cuatro vientos Me dejaste hechizado desde aquella vez Que probé la miel De tu dulce cuerpo